Música Mantenemos nuestra defensa del municipalismo, de la autonomía municipal y del ámbito local, sobre todo en los pequeños y medianos municipios, reiterando que es desconocer la realidad, plantear que no se cobre por los cargos públicos en estos ayuntamientos, porque la realidad es que más del 90% dedican su tiempo, su esfuerzo, sus ilusiones, para luchar y defender y ayudar a sus pequeños municipios sin cobrar absolutamente nada. Vamos a solicitar al Gobierno de España que presenten urgentemente, que sí lo va a apoyar el Partido Socialista, un decreto ley para que se recoja el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la revisión de los desahucios cuando existen cláusulas abusivas. Lo que ha intentado Ferraz es fortalecer los mecanismos de coordinación, tanto internos, orgánicos, de la Ejecutiva Federal como del propio grupo parlamentario. El intento me parece loable y lo que importa a mí por lo menos es que los resultados acompañen a esa voluntad de mejora y de corrección de algunos mecanismos que no han funcionado, no funcionaron adecuadamente. ¡Gracias por ver el video!